Estos son los protagonistas del cambio democrático en Cuba. De acuerdo a los últimos informes sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba, la represión ha aumentado en las cárceles y en las calles. Reconocidos activistas de derechos humanos y periodistas independientes en la isla denuncian esta realidad. Mi nombre es Leonardo Miguel Brusón Ávila, presidente del Movimiento Proderechos Humanos de Liberación Nacional 24 de febrero. Fui encarcelado por mis ideas a favor de la democracia, de la libertad y de respeto de las libertades fundamentales del ser humano. Por promover una doctrina cristiana en el amor a Jesucristo y por exigir la libertad de mis hermanos que estaban confinados en las mazmorras del régimen de Castro. Esas fueron las razones que me llevaron a la prisión, donde sufrí tortura, vejamen, donde fui objeto de maltrato físico. El periodista independiente Juan González Febles explica la preocupación sobre los abusos contra los prisioneros políticos. Lo más preocupante es que hay un plan sistemático para eliminar físicamente, matar a los miembros del grupo de los 75. Ya mataron a uno que estaba enfermo del corazón, que tenía una violencia cardíaca muy grave y entonces le golpeaban la puerta de madrugada. A todas horas lo acosaban. Lo sometieron a un estrés tan grande que literalmente le reventaron el corazón. Miguel Valdés Tamayo. Están haciendo lo mismo con la mayor parte de los prisioneros en las cárceles. ¿Cómo lo hacen? Malos tratos, fármacos y una dieta deficiente. Acuso al régimen de Fidel Castro por usar esa política nociva, genocida y nazista empleada por los médicos paramilitares que dirige la policía política del Departamento de la Seguridad del Estado de Villa Marista. A pesar de estas condiciones desfavorables, ambos aseguran que permanecerán en su lucha por la libertad. Nosotros seguimos resistiendo como caballos percherones. Resistimos, resistimos, resistimos hasta que por fin seamos libres porque vamos a ser libres. Yanicet Rivero, Directorio Democrático Cubano.